¿Sabías que el padre de la alta costura no es un francés, sino un inglés? Charles Worth fue quien creó esta clase de ropa, y quien comenzó a presentarla en pasarelas y desfiles. En 1868, se fundó la Chambre Sindicale de la Haute Couture, que se encarga de imponer las normas de la alta costura desde el siglo XIX. Esta estricta normativa ha ido evolucionando con los años, pero la vigente actualmente es la de los años 90. El nombre de alta costura, está protegido jurídicamente y solo pueden hacer uso de él, aquellas colecciones que cumplan absolutamente todas, y cada una de las normas que dicta la cámara. Ahora bien, para poder considerar una colección como alta costura, es necesario que ésta esté compuesta de al menos 30 modelos diferentes de día y de noche. Está permitido no emplear telas lujosas para el acto de los desfiles, con la única condición de que los utilizados, sean un fiel reflejo del que adquirirá la clienta. La ropa, debe realizarse a mano exclusivamente, en el taller de la mesón. El equipo, debe estar formado por un mínimo de 15 personas, y cada pieza debe llevar entre 100 y 1000 horas de trabajo. Suscríbete al canal para seguir viendo curiosidades como esta.